Don Marcos Caballero, entrenador de Román González. Bueno, Don Marcos, tal vez me podría regalar detalles si hay algo concreto ya de la próxima pelea de Román González. Bueno, antes de que nada, saludos. No, no tenemos nada concretado, nada. Estamos en un pre-campamento tratando de bajar un peso adecuado para comenzar el campamento. No hay fecha, no hay oponentes, no hay nada todavía, pero se rumbo de que tal vez para septiembre, noviembre, octubre, noviembre, no sé. Porque esos días, pues lo importante es que mantenga un peso bajo para no sufrir tanto por el peso que ando ya al campamento. Prácticamente estarían de frente a un combate para este año y pensar en echarlas todas para el 2024, buscar unas peleas importantes por ahí, Don Marcos. Eso es lo que se espera, ¿me entiendes? Entonces, comenzar a regresar a una pelea, a estar en la victoria y poder buscar a los campeones. Creo que vamos buscando. Bueno, me imagino que el Gallo Estrada siempre ha dicho, porque él está abierto a otro posible combate con Román. Me imagino que otros campeones estarán interesados en enfrentar a Román. Bueno, ¿qué posibilidades sería factible para Román en este momento? Que venga. Yo creo que aquí la estrella sería siempre el Chocolatito, porque las bolsas con él son buenas. Entonces, pienso que todos estarían interesados, tanto el Choco como ellos, y ellos con el Choco para pelear con cualquiera de las campeones. A esta altura, ¿un acuerdo de combate contra el Gallo está todavía factible o habría algo todavía que demostrar contra el Estrada? Yo creo que sí, pero en el Gallo ya, en la verdad es que, hasta el Gallo como su destino puede buscar un nuevo sendero, y el Choco con un nuevo sendero, si se llegan a dar, pues sería bueno, ¿me entiendes? Yo pienso que cayeron tres combates buenos. Me pidió un sendero nuevo, bueno, hay otros campeones, pero bueno, buscar por los títulos, en mi opinión, y si en el futuro se va a colocar el trapo, ¿por qué no? Gracias.